Mira cómo Cristiano Ronaldo evita pisar el escudo de uno de sus mayores rivales en el fútbol. Y es que hay jugadores que prefieren caerse o lastimarse que incluso pisarlos. Incluso cuando están muy cerca de pasar sobre el escudo, hasta dan un salto para evitar pisarlo. Este es Bellingham esquivando el escudo del Atlético a último segundo. Y bueno, mira la reacción de la afición, le aplauden desde las gradas. A pesar de que el Real Madrid había perdido 3-1, Bellingham se comportó como todo un caballero. Sin importar si es el escudo propio o el del rival, los jugadores evitan a toda costa pisarlos. No es una regla escrita o que lo tengan prohibido. Pero por cuestión de puro respeto, la mayoría de los jugadores la siguen. Aunque bueno, también hay otros jugadores a los que esto le vale un poquito. Por ejemplo, así como hablamos bien de Bellingham, Sergio Ramos en su momento pisó el escudo del Atlético con toda la intención. Y bueno, al instante se llevó los chiflidos y los insultos de la afición.